¡Cocón Florete va! ¡Hola, chicos! Perdón que le decimos esperar un montón, pero se había caído el móvil. Estuvimos complicados, perdón, chicos. ¿Cómo andan? Hola. Hola, Rob, Adri. No, por favor, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes. Ah, qué linda vista, che, ¿de dónde están ahí? Qué bucólico. Qué lindo lugar. Estamos viviendo acá, en Carlos Paz, y disfrutando de un lugar increíble, no sabés lo que es. Bueno, yo vivo en La Valle y Florida, en pleno microcentro. Así que imagínate lo que estoy viviendo acá. Me levanto, tomo mate. Hay pájaros. No sabía que los pájaros existían. Los acabo de descubrir. Hacen como un sonido. Chicos, primera convivencia. Primera temporada de teatro juntos. Digo, ¿cómo viven todos esos juntos? 24 horas, 24 por 24. 24 por 24. Tenemos como distintas etapas ya desde que llegamos hasta acá. Etapas muy buenas, etapas no tan buenas y etapas que nos matamos. Hay momentos buenos y momentos malos. ¿Por qué se pelean? ¿Cuál es el motivo? Pero bueno, creo que de eso se trata. ¿En qué chocan? ¡Oh! Detalles. Detalles, cosas simples, pero detalles. ¿Cómo no me preguntaste tal cosa? Bolude ese. Hoy, por ejemplo, yo me levanté, ya se estaba bañando, y yo me calenté agua para el mate, ¿viste, Rodi? Y me dice, ¿me explicas por qué cuando te calentás agua para el mate, no me calentás agua a mí para el té? No, no me preguntás si quiero algo. Si quiero un té. Es un detalle. Si estamos cenando. Claro. Sí, para. Se lo digo, se lo digo. Decilo, Majo, soltá. Para. No, pero uno acostumbrado a venir solo no se da cuenta. Decilo, Majito. Escuchame. Lo vendieron como la pareja sentimental, no es así. Se está cenando y estoy preparando la mesa y todo. Pongo la comida y se va a buscar gaseosa a la heladera. Él viene con su aso y no me trae algo para tomar a mí. Sí, Majo, sí. ¿Qué sienten que se están separando? Qué duro, ¿no? Está acostumbrado a vivir solo, hay que pensarlo así. Si no, lo matás. Claro. Y bueno, claro, hace una combinación. No, no, igual estoy represente, la acompaño, todo. Pero bueno, a mí, por ejemplo, ¿sabés qué pasa? A mí, ella está con el jugo de api a las mañanas, todo eso, yo hago ayuno intermitente y después a la noche, a mí me gusta ver documentales. Yo no me duermo si no puedo ver un documental. Ah, sí, como el marido, claro, el ayuno intermitente. ¿Viste? De noche. ¿Cuánto tiempo estás sin comer vos, querido? Y todas las noches necesito ver la tele. Claro, para dormir. ¿Cómo? ¿Cuántas horas de ayuno haces? Ah, 16 horas. Sí, 16 horas. Es mucho, cuidado. Pero no necesitas siempre sola, chicos. Estás, digamos, te estás por un tema de salud, de cuidado, se te ve bien. Estás delgado, bebé. Se te ve delgado. No, claro, estoy tratando de cuidarme y me dijeron que es bueno para la salud, que te limpia todo, así que estoy intentando hacerlo. Pero ahí me ayuda el mate y me acompaña. ¿Y hablando? Igual no, no soy doctor ni nada. No, 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 que todos vayan a lo... Hablando de amor, ¿qué onda tu vieja con Drago? Lo he hecho dos. ¡Oh! No, a mí no me gusta Drago para mi mamá. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, amor, es una donis. No. Majito, consejada. No, yo que... Es una basura. No vayas, no dejes que... A mí me escribió Moni... ¿Qué te dijo, Majo? Contá. A mí me escribió Moni, es que estaba re contenta. Me dice, ¡ay, me siguió Drago! Mirá, y me manda la captura. Yo le digo, mirá, Moni. Sí, va de Levante a los programas. O sea, un Drago que la conoció en el programa de la Uita, que venidos a Borba. A tu mamá, la sigue en Instagram. Papá Drago, mirá que lindo. Yo pensaba que era mentira. No, porque mi mamá no sabía usar Instagram y una vez me dijo que la seguía Brad Pitt, ¿viste? No. Y después le digo, no, mamá, vos lo seguís a él, él no te sigue a vos. No, no. Y ella decía a todo el mundo que lo había seguido Brad Pitt. No, es soñada. Entonces me dice, entonces me dice, yo con esa experiencia que me había dicho lo de Brad Pitt, no sé qué. Dudate, dudate. Digo, no, mamá, Drago no te sigue. Y me fijé, y sí, Drago la sigue a mi mamá. Pero Drago está soltero. No lo viste a avanzar. Todas queremos seguir a Moni, igual es sexóloga. No, estuvo muy bien tu mamá. Chicos, ¿y cómo va el tema de la temporada? ¿Cómo va la obra? ¿Están en una obra? ¿El hostel de los famosos? ¿El hostel de los famosos? ¿Se llama el hostel? ¿El hostel como ese? De los millones. ¿El hostel de los millones? De los millones. Con Miguel Ángel, con Laura, un electrónico, Sofía Pachano. Espectacular. Está funcionando muy bien el boca a boca porque no tenemos tanto cartel en la calle nosotros de publicidad. Marquesina. Pero la verdad que el boca a boca es una obra muy divertida. Sí, tenemos marquesina ahí en el Teatro Candilejas que es divina y todo, pero viste, los carteles después publicizaron y tanto. Pero se ve que el boca a boca de verdad está funcionando porque la obra, la gente se va agradecida. Y los actores. Y eso es lo que nos gusta a nosotros porque... Y nunca tuvimos menos. Sí. Nunca tuvimos menos personas. No, es verdad, siempre tenemos un poco más. Ya del día que arrancamos, tenemos cada día más. Nunca tuvimos menos que ayer, me explicó. Y dirigidos por la Palmer que se nos encanta. Ah, Palmer, te amamos. Te amamos, Patricia. Patricia es espectacular. Bueno, trabajar con Miguel Ángel Rodríguez, con Laura Novoa, Sofí Pachano, Fabio Di Tomaso, el cóndor que es cordobés. Así la gente los va a ver. Estamos muy jugaditos con el tiempo. Martes y de martes a domingo todos los días, 22 horas, en el Teatro Candilejas. Yo dejo que los chicos despidan el móvil y les voy a señalar las montañas que hay acá. ¿Estás bien vos? Sí, ¿no? Porque Florcita, ¿no saben cómo la rompe? Acá, no, 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 no. Mirá lo que vamos a hacer con Florcita. ¡Ay, la tiraban a la agua! Un poquito. Lo pedí. Muy bien, Florcita. Se refrescó. Majo, ¿estás loca, Majo? ¡Flor! ¡Flor! ¿Estás loca, Majo? Chicos, los vemos en la próxima con más tiempo. Gracias por todo, chicos. ¡Qué lindo se los ve ahí, eh!